¡Ah! Ay, con esencia de mi tierra y el sazón de nuestro ya no vengo a cantar estos versos Con sentir venezolano, la regencia es ciento por ciento, carora terruño amado Aquí tienes a tu hijo, como siempre había soñado Cantándote al pie del arpa, este joropo tramado, criollito como el maguey Y canto más que un canario Soy fuerte como el samán, sabio como un diccionario Debe ser por eso entonces, que muchos se han asombrado Al ver que mi versación, es como un río desbordado Transparente como el agua, porque así me han enseñado Mis padres que son mi guía, nunca pienso defraudarlos Pues bien lo dice la Biblia, que a los padres hay que honrarlos Y a este público querido, este que me está escuchando Quiero decir con mi canto, que he venido a deleitarlos Y recibir sus aplausos, ya que son tan necesarios Pues son el motor que mueven, talento en el escenario Le dan fuerza y voluntad, aquí es el pago más deseado Arpa, arpa, Eduardo Jiménez, lúcete ¡Gracias! 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 Venezuela, patria mía, sigo cantando y con fuerza Gracias le doy a mi Dios, por darme la fortaleza Para cantarle al folclor con amor y con certeza Y a través de esta canción, expresar nuestra grandeza Ya que un regalo nos dio, la sabia naturaleza Al darle a nuestro país, una ubicación perfecta Y ante las demás regiones, llevamos una gran brecha Porque también nos premió, de los pies a la cabeza Nos dio muchos minerales, de gran valor y belleza Como el diamante, el rubí y el oro que aquí se encuentra El topacio y el petróleo, son parte de esta riqueza El aluminio y el hierro, símbolo de gran pureza También la vegetación, es la más amplia y espesa Río, mares y lagunas, representan la nobleza Como mi patria ninguna, que se encuentre más completa Deportistas y cantantes, van alcanzando la meta También están las mujeres, atrevidas y coquetas Las que han ganado bastante, certámenes de belleza Por eso quiero gritarlo, que se escuche con gran fuerza Mi patria venezolana, la más bella del planeta Mi patria venezolana, la más bella del planeta Mi patria venezolana, la más bella del planeta